Pues bueno amigos, aquí estamos con un video más, como siempre, dándole gracias a Dios por este hermoso día. Bueno pues, aquí tomando este videito, verdad amigos, de que hay muchas personas de que dicen de que por qué no le doy un consejo o no le doy un consejo, pero la verdad es de que no es porque uno no quiera, a mí me nace tal vez darle un consejo, pero ella no da por dónde, como les dije en unos videos anteriormente, ella ya ha cambiado mucho, entonces ya no es como la señora de antes, de que tal vez uno podía platicar o darle un consejo, o ella preguntaba algo, uno le respondía, cómo era y todo, ya no. Y también para las personas que están comentando que mire uno por su vida, sí, además que yo por lo menos yo, mi vida es mi vida, verdad, es cierto, y no me estoy igualando a cualquiera tampoco. Y si así pues yo tuviera algo que contar de mi vida, pues también lo contaría, no me voy a quedar atrás, porque tampoco me voy a hacer una santa palomita, como muchos lo hacen. Entonces, si yo tuviera algo que decir de mi vida, por qué no decirlo, verdad, tampoco me voy a quedar callada. Para que hagan esos comentarios de que dicen, ay, y después cualquier cosa que miran, ahí están criticando también a los demás, entonces la verdad que no se entiende, y esto va para las personas que pusieron esos comentarios, verdad, que hablara de mi vida personal. Entonces, pues acá está su respuesta para las personas que dijeron lo que dijeron, y lo estoy diciendo así, para que también ustedes, verdad, lo escuchen, lo miren, y no digan de que uno se queda callado o cosas así por el estilo, no, tampoco como quedar callada, porque por eso Dios me dio boca para cómo yo hablar, no me voy a quedar callada por lo que me dicen, verdad. Y si uno a veces se mete a hablar es para ver el bien a la persona, no para verle el mal, pero si para muchos eso está malo, bueno, pues está bien, si está malo, que quede muy en ello, verdad, porque no quiero que después digan, ay, la vecina tan cerca que no sabe, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no, amigos? Entonces, va, a mí no me gusta estarme metiendo tanto, simplemente si yo hice el video que hice de hoy es para aclarar lo que a mí me comentaron, ¿verdad? De que, bueno, ya ustedes lo oyeron en el video, ya saben en el video que subí, y no tengo por qué estarle dando otra explicación más, ¿verdad? Entonces, para, así que quede muy bien claro, amigos, si yo tuviera algo que hablar de mi vida, ¿por qué no hablarla? ¿Verdad? O porque no lo voy a decir. Y como les digo, yo no me hago una mansa palomita, no me hago una niña chiquita, no me hago, bueno, la que yo no sé nada, no me hago la ignorante, no me hago la estúpida, no me hago nada, ¿oyeron? Así como lo escuchan. Entonces, pues, ahí les va para las personas que pusieron ese comentario. Y para los demás, pues, muchos saluditos y peticiones, espero en Dios que se encuentren bien. Y les deseo que pasen una linda tarde, un lindo día, no sé qué hora lo van a poder ver, pero la verdad, pues, así te lo deseo, amigos. Estoy muy agradecida, ¿verdad? Que siempre me apoyen con nuestros videos, que me apoyen con nuestro canal. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Y, bueno, así me viría despidiendo de este video. Y por eso fue que hice este pequeño video, ¿verdad? Adiós. Hice este pequeño video, ¿verdad, amigos? Para que, para las personas que mandaron esos comentarios, porque no se equivoquen, porque si yo tuviera algo que hablar de mi vida, lo voy a hablar. Porque no voy a solo hablar de los demás, y además que si estoy hablando de los demás, estoy hablando lo que es, no estoy hablando lo que no es, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, así lo dejo con este videíto. Esperando que les guste, dejen sus comentarios, dejen su like, y que ahí estaremos siempre respondiéndole. Y espero Dios que siempre me apoyen. Y así lo veremos en un próximo video, si Dios nos lo permite. Y hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto, amigos. Esperemos en un próximo. Muchos saluditos, bendiciones. Chao, amigos, chao, chao.